El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Y en el domingo también, que siempre ha habido chorros, maquia, velos y estafados, contentos y amargaos. Un valor no ha sido poder, pero que el ciclo va este sin despliegue. De maldad insolente ya, no hay quien lo llegue. Vivimos revolcados en un perengue, y en el mismo lodo, todos malos llegados. Hoy resulta que lo mismo, ser derecho que traídos. Ignorantes, sabios, chorros, pretenciosos, estafados, todos igual. Nadie mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados que va a haber, ni escarafón. Los inmorales no son igualados. Si uno viva la impostura, y otro roba su amicidio. Da lo mismo que si es pura colchonero, rollo va, cara duro, polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bica y va a escarpazo y la miñón. Don Chicho y Napoleón, Carter y San Martín. Igual que la vitriera irrespetuosa de los cambaraches. Se ha mezclado la vida, y herido por un sable sin remache. Ves llorar la Biblia, junto a un califón. Siglo 20, camarades, problemático y febril. Es que no lloran los mamás, y es que no fallece un kit. Dale, loma, dale que va. Que allá en el hongo nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado. Que a nadie importa si naciste a un lado. Que lo mismo es que la una. Noche y día como un buen. Que el que vive de las minas, del que mata, del que pula. Pues está fuera de la ley. Bueno, le gustó, no, me lleva. Yo lo único que le pido es que escuchen más la guitarra. Señor, pues ya lo puede ser usted. Bueno, la verdad que realmente estoy muy contento porque estos momentos de puro tango realmente son últimamente, todo este tiempo, contadísimos. Entonces uno se siente muy bien. Por ejemplo, estos son uno de los instrumentos. Son uno de los instrumentos hermosos. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Pues aquí uno. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Eso voy a tratar de cantar. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? 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 De hoy era sonar papa y melodiosa, no dice que soy la diosa. De mi pobre corazón, es que la gona se va y la fama es puro cuento. Andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía hasta que me pasas hoy. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la surda, por cuidarte del sereno te tapé? Y por más que me encontrase bien escurda, consanguándome la niña de otro curda, te cuide. Si los años de la vida me componen y la fuerza me reempuja en cargar, Yo te juro que te cambio las bordonas, más rechiflo del encabio, te vuelvo a hacer sanar. Es que la gona se va y la fama es puro cuento. Andando mal y sin vento, todo, todo, todo se acabó. Hoy solo pido recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía hasta que me balas hoy. La casa tenía una reja, pintada con quejas y canto de amor. La noche llenaba de ojeras, la reja, la hiela, el viejo balcón. Recuerdo que en todo se reía, si yo se leía en verso mejor. Y ahora caperechos del tiempo, desde los obersos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terrible, malvado, dejando una esperanza que no ha de volver. Y recuerdo tu objeto travieso, después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa, tu pálida risa, tu lípida amor. Tal vez se escapó a tus ojeras la reja, la hiela, el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada, tenían distancia dorada al sol. Y hoy quieres hallar como entonces, la reja de bronzo temblado de amor. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terrible, malvado, dejando una esperanza que no ha de volver. Y recuerdo tu objeto travieso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu objeto travieso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu objeto travieso, después de aquel beso robado al azar.